Bueno, ella se quería suicidar. Sí, yo no quería que pasara. Yo la conozco desde pequeñita. Yo no quería que pasara. Lo que pasa es que forcejeamos por el arma y se disparó. Yo lo único que hice fue evitar una tragedia. Créete, créanme. ¿Esto es verdad? Dile la verdad. Dile la verdad que te querías matar. La verdad, no. Yo sé la verdad. Yo sé toda la verdad. Pero no puedo decir nada. No, no puedo, no puedo. Lamentablemente, Oliver, la voy a tener que detener. No, 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 Brandon. Te lo prohíbo. Yo me voy a encargar de todo, ¿ok? Y mientras llévate a esta rata que todos sabemos que está mintiendo. Primero que nada lo voy a llevar al hospital. Y luego me va a tener que contestar muchas preguntas. ¡Vámonos! ¡Ámbanos con cuidado! Y me dejen a solas con Gretel, a ver si logro que reaccione. Todo está bien, todo está bien, sí. Todo va a estar bien. Te lo suplico. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Ya no escuchábamos eso, ¿no? Pues claro que no. Mi caramilito atormentado, claro que no. Porque estabas en la pensión conmigo. Con toda la gente que te queremos. Pero bien, en esta casa te hace daño, Gretel. Te afecta mucho. Ve nada más, ¿cómo estás? No quiero volver a escuchar voces, Oliver. Ya no quiero escucharlas, ya no quiero ver fantasmas. Háblale a Neti. Háblale a Neti y dile que te llame a su amiga, por favor. ¿A su amiga? ¿A quién? A mi psicóloga. A mi psicóloga, Oliver, la doctora de Lozano. Dile que la llame, que necesito verla. Que me ayude. Por favor, Oliver, tráeme la doctora de Lozano. Doctora Chela, por favor. Dile que venga, que yo necesito su ayuda. Porque siento que me estoy volviendo loca. No, mi amor. Tú tienes que ser fuerte. Tú no te puedes dejar caer, mi cielo. Tú no tienes la culpa de nada. No tienes por qué cargar con cruces ajenas. No. Es que tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No quiero pasar por esto otra vez. No quiero. No, mi venenito, no. ¿Eh? A ti no te va a pasar nada. Porque yo siempre voy a estar junto a ti, a tu lado, protegiéndote y apoyándote, ¿ok? A ver, miedo, ¿por qué? Tengo miedo de mí misma, de no poder sostenerme, de caer en esas crisis y en esas depresiones otra vez. Y yo sé que esta vez no voy a tener fuerzas para salir adelante. No, 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 no digas eso. No digas eso, misericita angustiada. Te lo pido, por favor. Claro que vas a tener fuerzas. Porque yo te voy a ayudar en todo lo que necesites, ¿ok? Sí. Esta vez nos tienes a nosotros, mi niña. No necesito a mi doctora, mamá. Por favor, entiéndanme. Neti, prométeme. Prométeme que vas a traer a Chela, por favor. Prométeme, lo necesito, su ayuda. Sí, claro que sí. Claro que sí, tú cuentas conmigo. Yo le voy a decir a tu doctora que venga. Yo te traigo a Chelatina porque además ella me dijo que estaba muy encariñada contigo. Y ella te va a ayudar a solucionar tus problemas. Gracias, mamá. Gracias por entenderme. Mira, tú quédate aquí con tu mami. Y Paula, por favor, encárgate de que se tome su tenecito. Acompañame, ven, ven conmigo. Necesito, sí, púntame. No, no, no. Oliver Rosales, más te vale que empieces a leerte unos cuantos libros de psicología. Más te vale. Alto ahí, ni un paso más, morenazo, que se lo doy mi corazón. Que tienes prohibido hablar conmigo, ¿siento qué? Qué va, cancilla. Qué va. Otra vez así, con esas crisis, al borde de la... No te atrevas a decirlo, pobre. Mi hija no está loca. Ojalá que venga la doctora que la atiende. Oliver prometió que va a traerla. Ay, a de ser ella. Ay, bendito sea Dios. Pase, por favor. Le agradezco en el alma que esté aquí, doctora. La señorita Enetipabón me habló mucho de usted. Es un placer conocer a una dama tan... refinada, distinguida, culta y preparada. Yo soy el general Máximo Ruiz y de Teresa. Y me pongo a sus pies. Perdón, general, perdón. Es que su bala me pica. Y yo soy muy cosquilluda. ¿Me podrían dejar a solas con Gretel, por favor? Sí, sí, claro. Lo que usted pida... De la madre... Se le encargamos muchísimo. Ella es la luz de nuestros ojos. Sí, sí. Con permiso. Ok. Yo te lo puedo. Sí. A ver, mi corazón. Ya estoy aquí, como lo pediste. Corazón, ven, ven, ven. ¿Qué pasa, mi cielo? Cuéntame. ¿Cómo te sientes? Me quiero morir. No, mi vida, no, 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 es así. Mira, la vida es maravillosa y hay que vivirla, corazón. Siempre hay una solución para los problemas. Y juntas podemos encontrarla, ¿ok? Mírame. Mírame. Déjame ayudarte a ser feliz. Porque para eso estamos en este mundo, ¿no te parece, corazón? Ay, Chela. Ayúdame. Sácame de esta oscuridad, por favor. Bien. Yo lo sé, mi amor. Pero para ello tienes que ser completamente sincera conmigo, ¿ok? Hablar sin miedos, sin tapujos. Yo necesito que confíes en mí, ¿ok? A ver, mírame. Mírame. Cuéntamelo todo. Seguí tus consejos y me reconcilié con Oliver. Ay, te felicito, tesoro. Ay, es la mejor decisión que pudiste tomar a ser una pareja tan bonita. Bueno, no me imagino. No me imagino. Pero a pesar de eso estoy condenada. Nunca voy a ser feliz. Ni con Oliver, ni con nadie. No, no, mi cielo. No digas esas cosas. No está bien que a veces sí, bombón. Yo quería que ella pagara. Yo quería que ella pagara por todo el daño que ha hecho. Y mi deseo se cumplió. Yo condené a esa mujer. Por mi culpa está en un hospital a punto de morir, Chela. No, 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 no. No quiero que te atormentes con eso, corazón. Tú no eres responsable de que esa demonia se aventara del balcón y se sea pomada, bombón. Eso me lo acaban de contar ahí abajo. Mira, mejor piensen esto. Más temprano que tarde. La vida le iba a pasar la factura a Piedra Curiel, bombón. Pero es que yo pude evitarlo. Yo sé que no soy su hija. Pero tampoco nunca intenté acercarme a ella, convencerla para que se arrepintiera. Eso nunca iba a funcionar. Porque nunca te iba a hacer caso a la muy pécora. Mi deber era hacerla entrar en razón. Pero es que ni siquiera lo intenté, no hice nada. No hice nada y me llené de odio. Quería destruirla. Y si se muere, va a ser mi culpa, Chela. Dios me va a castigar. Él me va a castigar, Chela. No, mi amor. Ven acá. Tranquilízate, por favor. ¿Qué? Calvete, te lo suplico. No, no, mi amor. Tú no vas a ir a ningún lado de mí, es así como estás. Mira, te estás echando el ojo de nervios. Tranquilízate, corazón, por favor. Por favor. No. Yo muchas veces decía que le pasara algo como esto. Yo tengo que ir a pedirle perdón. Porque si yo no lo hago, Dios me va a castigar. Dios me va a castigar. No, no. A ti nadie te va a castigar por nada. ¿Eh? Y mira, cuando te sientas mejor, lo vas a ir a ver, ¿ok? Pero ahora no. Pedro no es una buena mujer. Ella tenía que pagar por todo lo que ha hecho. Tenía que pagar la vida. A ver, a ver, tranquilo. ¿Yo qué me dirías? ¿Qué hizo esa mujer que te tiene tan afectada? Nada. Dímelo a mí, que soy tu amiga, ¿eh? Dímelo. Dímelo, sí, por favor, dímelo. Ella lo mató. Y luego le hizo creer a todo el mundo que él se había lanzado por la verdad. Pero no fue así. No fue así porque yo estaba ahí. Yo lo vi todo, lo vi todo. Y Pedro lo mató. Ella fue. Ella fue. No, 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 tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿A quién mató esa mujer? Ella lo mató. Ella lo mató. Sí, sí, ¿a quién mató? ¿A quién mató? ¿A quién mató a Pedro a Julián? No. No, yo no puedo decirlo. Ella es capaz de matar a Oli y pedir a mi mamá. Señor, no, yo no puedo hablar. No puedo. No puedo. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila conmigo. Puedes hablar, ¿eh? Mira, yo te garantizo que nadie, nadie le va a hacer daño a Oliver ni a tu mamá, ¿eh? Pero necesito, necesito que me respondas. Dime aquí, ¿a quién mató a Pedro a Julián? Pedro a Julián. Yo... Yo estaba en el clóset. Mi tío... Mi tío estaba con ella. Él estaba diciendo que ella sabía quién era. Y entonces... Entonces Pedro empezó a insultarlo y a insultarlo, insultarlo hasta que lo empujó por la ventana. Pedro mató al papá de Marianela. Ella mató a mi tío Luis Felipe. Yo lo vi todo. Ella lo mató. No, 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 no.